Necesito saber que decían los ojos como complejos. Yo estoy volviendo loca con las palabras. ¡Uy, tu madre! ¿Qué te ves? No es así, mejor. La oportunidad es un manodero mundial en Tocamorca, el amor de un príncipe europeo. ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. ¿Pero qué es usted? Yo me voy a recabrirte y negocio. No, 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 no. Este es igual. ¿Pero qué es usted? Te perdí su futuro, decía, ¿quién es usted? ¿Qué es usted? ¿Por qué quiero saber un color? ¿Cómo mejor? ¡Oh, no! Porque mañana se te regrese de mi ciudad. Voy a coger de la dorada para mañana. ¿Qué me voy a hacer? ¿Cómo por ello ir con mi ciudad? ¿Qué me voy a hacer? Yo, ¿le voy a hacer? ¡Oh, no! ¿Yo lo que voy a hacer?